Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano Comenzando la semana, es el lunes, el lunes 6, 6 de marzo año 2023 Aquí estamos como siempre en compañía del directo compañero Edmundo Ledesma y Guerra ¿Todo bien? Todo muy bien ¿Pasó bien el fin de semana usted? ¿De fin de semana cómo le fue? Yo lo dije, bien Usted sabe que yo el sábado vi una cartelera de boxeo y otra de artes marciales mixtas Ahí disfruté como desde las 5 de la tarde Ahí, ahí, ahí Hasta, bueno, como hasta las 11, las 12 de la noche La pasada tranquila, en mi cuarto No, está bien, está bien, así se descansa Sí Pues mire, es un fin de semana interesante, yo quiero comenzar la jornada de este día Participándole a nuestro televidente que el país está atravesando por un periodo de sequía intensa La cuaresma tradicionalmente es seca, pero esta se ha extremado Las lluvias se ausentaron desde enero En febrero no llovió, hoy si llovió fue muy poca cosa Y ya estamos en marzo y la tierra está seca El ganado está padeciendo rigores, sobre todo en la línea noroeste y en el sur del país Y lo peor de todo es que la frecuencia de los incendios forestales se ha ido aumentando Estuve de corre camino por la región este Y es frecuente ver los residuos de los incendios que se dan a la orilla de la carretera Cuando la gente de Imprudente tira colillas, hace diablura Y eso provoca un incendio y se lleva a un lado de lo que es la alboleda Imagínese usted cuando se da eso allá arriba en la alta montaña Donde la vía de acceso es difícil Pero el Ministerio del Medio Ambiente Activado por otros organismos, como es el caso de los cuerpos de bomberos locales Ha estado haciendo el trabajo, apagando el fuego de Vallenuevo Que era el más grande, que se ha apagado ya tres veces y vuelve y despierta Se apagó el fin de semana Pero no nos sorprenderíamos Si dentro de poco el fuego se aviva Como ocurrió en Barahona, como ocurrió aquí en los manovilleros En fin, hemos estado con esa situación La Fuerza Aérea Dominicana Le dieron la mano a Medio Ambiente para controlar el fuego de Vallenuevo Pero por aquí, por Guayguí, han habido fuego también En la montaña de Baní El amigo Armando Cuello nos reportó Tres fuegos intensos, duros los tres Y la limitación que tienen los locales para apagarlos De ahí que está planteada la necesidad de que se cree un cuerpo especializado militar de seguridad medioambiental Y esa idea la estamos trabajando para plantearla formalmente Pero ahí está la iniciativa La vamos a hacer formal Después de hacer alguna consulta Y hacer algunos aportes Porque creemos que esto es una necesidad sentida Para no estar bregando con gente improvisada, con un machete Que sea un cuerpo que esté para eso Que se prepare para eso Que tenga los equipos para eso Y haga el trabajo diligente y oportuno como debe ser Bueno, don Freddy, cuidar el bosque Es cuidar nuestro ecosistema Es cuidar nuestra agropecuaria Es cuidar nuestra fauna, nuestra arboleda Es decir, que sería Sería bueno Que usted le diera cuerpo a esa propuesta Sí, sí Que luce bastante interesante Yo estoy de acuerdo con usted Lamentable la información que ha salido De que supuestamente este incendio Que fue tan difícil apagarlo Fue provocado por manos humanas Algún desaprensivo Ya haya sido a propósito O haya sido por algún descuido como quiera Es lamentable Y yo externo una preocupación Don Freddy, que yo sé que usted no va a estar de acuerdo conmigo Sí Estoy preocupado por la agropecuaria Por la parte de la sequía Sí, porque maltrata la producción Sí, entonces usted sabe Ya me río, pero estoy preocupado Ya Limpercruz dijo que Ya eso está resuelto Entonces Y es para que Limpercruz dice una cosa Pasa todo lo contrario Lo contrario Sí, entonces Estoy preocupado Si él dijo que la sequía Ya hay un plan preventivo Que eso está Controlado Esperen Grandes pérdidas En el En la agropecuaria dominicana Porque Él Apueste Si usted se quiere ganar un dinero Apueste Lo contrario Lo que él diga Mire, quizá usted tenga razón No se la voy a quitar Porque la sequía La falta de agua Es un elemento Que le hace mucho daño a la producción agrícola Y cuando no hay producción agrícola No hay agroindustria Para trabajar el producto Entonces Eso Hace que se escaseen Productos como el plátano Que es de consumo masivo Intenso Como el arroz Que necesita de mucha agua Y la mayoría de los productos agrícolas Se producen en menor cantidad Y eso encarece los precios Y Le da en el bolsillo al ciudadano Entonces Usted tiene Usted tiene una preocupación justa Limber Es un productor agrícola Tradicional Me conta Conoco bien a él y su familia Y son gente que producen En varias direcciones Pero Él es político Y es el ministro de agricultura Él no puede decir No fuñimos Él tiene que decir Lo vamos a resolver No pero realmente Don Freddy Yo recuerdo Hace un par de años Que hubo una sequía Y realmente Eso no lo pueden encontrar Las autoridades Y Los ganaderos Tuvieron pérdidas Grandes El sector agrícola Porque ciertamente Si no hay agua ¿Qué le mueren los animales? Se mueren sencillamente Y primero Ellos ponen en prioridad El equipo de agua Pone en prioridad Primero El agua Que se utiliza Para la gente Después va La energía eléctrica Y por último Va el ganado Entonces evidentemente Que esa es una situación Bastante difícil Para Los ganaderos Pero Don Freddy A propósito De que usted mencionó Los plátanos Usted sabe que el presidente En su locución Utilizó el término Indes Los pollos indes Precisamente Con los precios indexados Indexados Explique eso Porque la gente Vio indes Pero mucha gente No sabe lo que es Bueno Indexar es Un precio Una forma de recuperar El valor perdido Por una razón u otra Por ejemplo Cuando se habla De indexar el salario Es que si por ejemplo La economía Tuvo una inflación Este año De un 5% Bueno hay que aumentar El salario En un 5% Para indexar Esa pérdida De valor Del salario Ahí se indexa Mire Don Freddy Entonces a propósito Del index Y lo que dijo El presidente Que comparó El precio del pollo Del 2023 El actual Con el del 2011 Vamos a ver Una declaración Que dio Declaraciones Que dio El presidente Donel Fernández Quien es candidato A la presidencia En torno A Lo que Está pasando Con El precio Del index Que mencionó El presidente De la república Vamos a ver Los productos que más Suben de precios En la república Dominicana Son los que más Afectan Al morcillo De los pobres En nuestro país ¿Cuáles son esos productos? El plátano Por ejemplo En los últimos Tres años Con el nuevo gobierno El plátano Ha subido Un 70% De su precio Y hemos visto Una unidad De plátano Costar Hasta 40 pesos La yantía La yuca Eso ha subido Entre 50 y 60% En los últimos Dos años Entonces la gente Se siente desesperada Porque el poder adquisitivo Sigue siendo lo mismo El salario Sigue siendo igual Por tanto Disminuye El poder de compra Eso es lo que hoy Más afecta A los americanos Y entonces El presidente De la república En su discurso Del pasado 27 de febrero Como que no quiere Darse cuenta De esa situación Y dice que Un grupo De jóvenes Economistas Les llevó Una fórmula Para saber Cuál es el precio Real de esos robos Que él llamó El plátano índex Y el arroz índex Bueno Y el presidente Lanza Que con el plátano índex Se compra más Que lo que se compraba En el año 2011 Nadie ha entendido Que es eso De plátano índex La gente ha creído Que es plátano índio Y arroz índio Ya han ido A supermercado Buscar plátano índio Y le dicen Aquí no hay plátano índio Claro Que hay el plátano índio Que está caro El plátano índio Que está caro Bueno Usted sabe Ahí no hay plátano El plátano Que era cuando Leónel Estaba en Entonces a Leónel Le correspondió Responder Y lo responde Con mucha autoridad Manija muy bien El lenguaje Leónel es un verdadero Maestro comunicando Y le ha sacado Beneficio político A esas declaraciones Del presidente Luis Abinader De toda manera Los precios De que hay De que hay Una sequía Es posible Que todos los productos Escasecen Porque la agricultura La mayoría De los productos Necesitan Una Abundante agua O una cantidad Adecuada de agua Para poderse Producir Mire yo reitero Yo reitero Que el presidente De la república Quizás Quiso manejar Eso políticamente Y lo hizo mal Porque simple y sencillamente Comparar El precio O la capacidad De compra Del salario mínimo Del 2011 Respecto al 2023 Después de que han pasado 12 años Es prácticamente Una locura Pero deseo de relajar Y que al final Del camino Si el salario En estos 12 años Subió su capacidad De compra Mejoró De manera relativa No es Un Logro Del gobierno Actual Es un Logro Del PLD Que fue Quien gobernó Del 11 Al 20 Entonces Del 20 Si usted Compara Hace ese mismo Esa misma comparación Incluso Si no me equivoco Pasaron una Una tabla Si usted Compara el precio Del 2020 La última El último año Que gobernó El PLD Y lo compara Con el 2023 Evidentemente Que el salario Y cualquier producto Ahora sale Mucho más caro No importa La fórmula Que utilicen Porque en los Últimos Tres años La inflación Acumulada Es de un 21% Y el salario Se aumentó En el 20 21 Un 13% Es decir Que ahora Hay que recuperar Un 16% Del salario Que es La inflación Acumulada Del 21 Y del 22 Es decir Esa no fue Esa no fue Una estrategia Digamos Económica Política Adecuada Si De todas Maneras Eso que Estamos viendo Ahora De la respuesta De un político A otro A partir De los precios De los productos De la canata Básica De alimentos Eso lo vamos A estar viendo Durante todo el año Porque este es el año Preelectoral Lo vamos a seguir viendo El año que viene Porque es el año electoral Hay elecciones Y con esos temas Es lo que se hace La política Así es O sea No se sorprenda De lo que está viendo Porque lo va a seguir viendo Miren Don Freddy Las encuestas Las encuestas Son un instrumento De trabajo O sea Para actuar De manera científica La encuesta Si se hace bien Es un instrumento Científico Para diagnosticar Una realidad Y en consecuencia Ejecutar Planes Desde el punto de vista Del gobierno Planes económicos Para enfrentarlos Y planes políticos Para enfrentar Los problemas Y para La oposición Para establecer Una estrategia De campaña Bien Bueno Es decir Y yo reitero Y recuerdo La encuesta A Sede Media La encuesta A Sede Media Dijo ¿Cuáles son Las preocupaciones Del dominicano? En este caso La delincuencia Y la inflación Son los dos temas Reponderantes Entonces Despreocúpese Que la oposición Va a estar Versando su discurso En torno a esos dos temas De manera muy especial Así es Mire Mundo Estamos viendo Un tema Que ha sido Interesante Impactante Para los Dominicanos Me refiero Al carnaval Que terminó Ayer El periodo Carnavalesco Con el Gran Carnaval De Santo Domingo Donde concurren Las representaciones De los carnavales Provinciales O regionales Muy lucido El carnaval Ayer En el malecón Ya Habíamos visto El domingo Anterior El carnaval De Santo Domingo De la ciudad Este es El nacional Y quedó Muy bonito Y muy concurrido Solo que El carnaval Este año Ha tenido Un impacto Negativo En algunas cosas Porque se Se produjeron Incidentes En Santiago Donde murió Un niño Acidentalmente Por un disparo De un policía Pero también En la vega Que es el más Vitoso De los carnavales Se produjo Un incidente Cuando un miembro De uno De los De los grupos Apuñaleó A dos personas Y Y eso Produjo Un Un cierto sabor Desagradable Lo demás Han sido Problemas Menores Pero en sentido General El carnaval Sigue impactando La sociedad Dominicana Que lo ve Con mucha Con mucha Interés Acude a lo mismo Disfruta De todo esto Y hay que abogar Porque eso Cada año Se le dé Una Mayor Terminación Mayor Participación Y que los jóvenes Del momento También Imiten Imiten Los viejos Que ya Están saliendo Por su edad De ese tipo De cosas Que bueno Que la gente Todavía Le disfruta Ese tipo De cosas Bueno El carnaval De la República Dominicana Que se hace En varias provincias El de Santiago Muy bonito El de la vega También En el de la vega Me dieron a mi Un vejigazo Don Freddy Que un poquito Me emputan Una pierna Pero no cabe la menor duda De que es una tradición La República Dominicana Muy bonito Muy colorido Ahí se ve Se ven todas esas comparsas Que compiten Por el primer lugar Y bueno Una tradición Que hay que mantener Porque La cultura Es un instrumento De cohesión social Que fortalece La identidad De una nación En consecuencia Nosotros Debemos de seguir Cultivando Esa tradición Dominicana Y que bueno Que el pueblo Dominicano Sigue acudiendo De manera masiva Al malecón Y también va En las diferentes Provincias Incluso Cuando yo les digo Que en En el carnaval De la vega Que yo creo Que eso hay que regularlo Porque En la vega Hay unas vejigas Que cuando te dan Tú crees que te dieron Un batazo Eso hay que mejorarlo Pero cuando Yo le digo Que fui a la vega Fue precisamente Porque yo acudí Desde el distrito Nacional A la vega A disfrutar De ese De ese Carnaval Y así pasa Con cada uno De los carnavales Que se hacen En la república Dominicana Que no solamente Convoca A los residentes De una provincia X Sino que van Desde otras provincias Van a disfrutar De esa Actividad cultural Así es Tenemos que hacer la pausa A ver los comerciales Pero ya regresamos Tenemos un contenido Muy bueno Interesante No se lo pierdo No se lo pierdo No se lo pierdo No se lo pierdo No se lo pierdo